Cuarta parte. Las presencias demoníacas. Si hay que distinguir siempre la existencia de un ser de su presencia, es decir, de su obrar, de su actividad, con mayor razón vale esto para el demonio. En efecto, tratándose de un ser invisible porque espiritual, al afirmar con demasiada facilidad su presencia, se podría terminar, como repetidamente se ha observado, negando su misma existencia. En esta cuarta parte nos limitamos a exponer lo que se refiere a la actividad demoníaca, dejando para la próxima lo referente a su reconocimiento, a su identificación. Efectivamente, son presencias que, pudiendo ser cambiadas por otras de distinto origen, no se pueden afirmar como demoníacas si no son reconocidas como tales. Después de unas aclaraciones relativas a la actividad demoníaca en su conjunto, me detendré en la que llamo ordinaria, y luego sobre otro tipo, la actividad extraordinaria. Capítulo 1. Consideraciones generales. En primer lugar, se precisará que la actividad del diablo es maléfica. Luego se verá cómo se puede de algún modo catalogarla en sus diversas formas. Después de algunas alusiones al poder del demonio como ser espiritual, se considerarán los límites que restringen su poder. La actividad del diablo es maléfica. El diablo usa sus enormes capacidades, muy superiores a las del hombre, para fines maléficos y perversos, lleno, como está, de odio para con Dios y las criaturas humanas. Respecto del diablo, afirmaba Pablo VI en su discurso del 15 de noviembre de 1972. Él no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y temible. El demonio odia terriblemente a Dios y a cuanto él ama, y en particular al hombre, de quien es enormemente celoso y envidioso, sea porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y debido a la redención, con el estado de gracia se convierte en su templo y habitación. Sea porque a diferencia de él fue redimido, y con qué redención, Dios mismo se encarnó y murió por la humanidad. Sea también porque el hombre, muy inferior en cuanto a la naturaleza, se convirtió en heredero de esa eterna y suma bienaventuranza que el demonio perdió libre y miserablemente. Por esto, San Pablo nos advierte, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y San Pedro nos dijo, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Quiero transcribir un trozo de Papini que parte de una frase del hebreo Weininger. El demonio tiene toda su potencia solamente prestada. Él lo sabe y por eso reconoce en Dios su abastecedor de capitales. Por eso se venga de Dios. Todo mal es destrucción de la creedor. El delincuente quiere matar a Dios. Papini comenta, el odio del diablo no nace solamente de su primer impulso de no necesitar a Dios ni su gracia ni su soberanía. Este odio se aumenta poco a poco por el sentimiento de su dependencia eterna de su creador, aún después de su caída. Si el demonio todavía es príncipe, si le queda todavía un poder, se lo debe únicamente a la voluntad de Dios, que por sus inescrutables fines no lo ha aniquilado, sino que le ha confiado un reino y un oficio. La conciencia de esta dependencia lo exaspera. Él no es capaz de gratitud y aún menos que los hombres, y es mucho decir, logra ser agradecido. Hay por tanto en él el odio secreto y profundo del beneficiado contra el benefactor, del deudor contra el acreedor, y de ahí la manía de suprimir o por lo menos de herir al acreedor y benefactor. Y por esta razón se ingenia para llevar a los hombres al deicidio, es decir, a aquellos pecados que son, según los teólogos, forma y conatos de deicidio. Por esta razón colaboró en la crucifixión del Gólgota. Por esta razón él instiga al asesinato, que es destrucción violenta de una criatura de Dios, de un ser creado por Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, deicidio internacional. El diablo es el acreedor rencoroso y vengativo, que se sirve de los hombres para sus intentos de robar y herir a aquel a quien, aún en su condenación, le debe todo, excepto su implacable odio. Y en la página siguiente, Dios es amor y Satanás es odio. Dios es creación perpetua y Satanás es destrucción. Dios es luz y Satanás es tinieblas. Dios es promesa de eterna bienaventuranza y Satanás es la puerta de la eterna condenación. Varios tipos de actividad demoníaca Me parece poder distinguir y al mismo tiempo conglobar la actividad de Satanás en dos expresiones, inducir al mal y hacer el mal. Dos tipos estos de actividad maléfica que yo llamaría respectivamente La actividad ordinaria es la que se encuentra en la llamada tentación, que en su significado más corriente consiste en un estímulo, en una incitación a pecar. Es obvio que el diablo hace de todo para apartarnos del bien y llevarnos al mal. En la actividad extraordinaria se pueden enumerar tres formas de disturbios diabólicos. Molestia local, molestia personal, posesión diabólica. El primero consiste en una molestia que el diablo directamente hace sobre la naturaleza inanimada y animada inferior, reino vegetal y reino animal, para llegar después indirectamente al hombre, a quien, en último análisis, va dirigido el daño. Entran en la infestación local, sea los llamados lugares y casas infestadas, sean ciertos disturbios visibles, extraños y repentinos que se pueden encontrar o en la vegetación o en el mundo animal. La infestación personal es una molestia que el demonio ejerce sobre una persona hasta poder influir en su guía directiva, pero sin poder sustituirse a ella. Esto es, sin poder sofocar el uso de la inteligencia y libre voluntad. Sigue orientada a ciertos influjos sobre algunos sentidos externos o internos o sobre las llamadas pasiones, se podría llamar también una tentación particularmente fuerte en cuanto agravada por elementos sensibles. La posesión diabólica es un disturbio en un cuerpo humano de tales proporciones que sofoca la guía misma del individuo, convirtiéndolo así en un instrumento ciego y fatalmente dócil a su poder perverso y despótico. Respecto de las tres formas de la actividad diabólica extraordinaria, no hay entre los teólogos uniformidad de nombres y de significado. Solo por citar algún ejemplo, algunos, como Harcher, con el término infestación entienden sin duda infestación local. Después hablan de circuncesión para la infestación personal externa, de obsesión para la infestación personal interna y de posesión o incesión. Johannes Smith distingue circuncesión, la infestación personal externa, posesión en sentido impropio, la infestación personal interna y posesión en sentido propio, la verdadera posesión. Van Nord habla de infestación externa, aludiendo a la infestación sea local sea personal externa y de posesión diabólica para la infestación personal interna y la posesión. Lepichier distingue solo obsesión, es la infestación personal externa, y posesión, es la infestación personal interna. Para hacer otra cita en el término demoníacas manifestaciones de la enciclopedia católica, se habla de infestación local, personal y de obsesión. El padre Bortone divide la actividad maléfica de Satanás en simple tentación, obsesión y posesión. El padre Cavalcoli en fin enumera tentación, hostigamiento, posesión y maleficio. Él pues se acerca aún en los términos a la enumeración expuesta y que me parece más sencilla y más adecuada para señalar las varias influencias demoníacas extraordinarias y para agotar la gama. En efecto, el carácter perverso y maléfico de cualquier intervención diabólica se expresa muy bien con el término infestación, que indica un hostigamiento, una molestia. La palabra obsesión se orienta en cambio en el uso eclesiástico hacia un significado más bien personal. Se presenta además muy ambigua y se usa en el lenguaje médico para un disturbio particular psíquico, las ideas obsesivas. Por esto sería oportuno eliminarla del campo de los disturbios demoníacos. Además, usar el término obsesión para indicar la posesión parece algo impropio e inadecuado. En efecto, en el endemoniado no se trata de un simple disturbio más o menos acentuado, sino de un dominio despótico ejercido por el demonio sobre un determinado individuo, una auténtica ocupación, una posesión que da al diablo las características de señor y patrón, por tanto un influjo que muy bien se indica con el nombre de posesión diabólica. El término posesión no lo conocían los antiguos teólogos, como por ejemplo Cándido Broñolo, que a finales del 1600 habla de ello en su manual de los exorcistas, en una de las siguientes ediciones. En todo caso, la posesión era la palabra usada comúnmente. Se la usaba también en el lenguaje oficial de la iglesia y la volvemos a encontrar en la última edición del ritual romano de 1952. El término posesión ya entró en la terminología corriente de los teólogos y de los estudiosos en general. Posesos reaparece, sin embargo, en el nuevo código de derecho canónico, mientras que finalmente por la primera vez posesión diabólica aparece en el documento de la congregación para la doctrina de la fe del 29 de septiembre de 1985 sobre los exorcismos. Esto es todavía más significativo si se piensa que en su texto se cita, y por tanto también la palabra posesos. Poder del demonio. El ángel, que se volvió libremente malo, no perdió su naturaleza. El diablo siguió siendo un ser espiritual, un puro espíritu, y como tal tiene poderes, posibilidades difícilmente imaginables. El efecto está fuera de esas categorías en las que nosotros vivimos, como el tiempo, el espacio. No está condicionado por aquellas características a las que estamos íntimamente ligados, como materia, peso, medida, color, olor, sonido. Para los seres espirituales no hay cansancio, descanso, alimento, reproducción, enfermedad o muerte. Para estos seres espirituales existe una vida de enormes posibilidades, la cual, en su maravilloso dinamismo sin fin, por lo que se refiere a los ángeles, está orientada a un grande amor a Dios y a lo creado, mientras que para el diablo se caracteriza y tiende hacia un odio terrible y perverso. ¿Qué puede hacer concretamente un demonio? Lo dejo a la fantasía del lector. Ojalá después de haber visto el contenido del título siguiente, en donde se habla de las limitaciones de la actividad demoníaca. Sobre todo en antiguos libros de teólogos hay listas de cosas posibles a los puros espíritus. Pero no me gusta detenerme en esas enumeraciones, sea porque no agotan el argumento, sea mucho más porque dan motivo a no rectas interpretaciones sobre los límites entre lo natural y lo preternatural. En cambio, puede ser útil lo que sigue. El demonio, por ser puramente espiritual, está en un determinado lugar a través de un contacto operativo, no cuantitativo, es decir, se localiza no por la sustancia sino por su actividad. En otras palabras, se encuentra en donde obra y esto es una consecuencia de su absoluta espiritualidad. En otras palabras, la naturaleza angélica carece de cantidad corpórea, dimensional, pero rica de cantidad operativa. Siempre en virtud de su naturaleza espiritual, ellos pueden desplegar su actividad en todas partes y no sólo fuera, sino también dentro de los cuerpos. En lo referente al hombre, el demonio en un modo directo e inmediato podrá obrar solamente sobre lo que en él es materia o necesariamente dependiente de ella, en particular sobre el cuerpo, sobre las funciones de la vida vegetativa en cuanto ligadas a la materia y sobre las de la vida sensitiva porque dependientes de órganos corporales. En cambio, respecto de las funciones propias de la vida intelectiva, él puede llegar allí sólo indirectamente, es decir, obrando sobre la parte corpórea y sobre la vida sensitiva de la que en el presente orden de las cosas hasta el alma debe servirse para desplegar sus actividades espirituales. Límites a la actividad demoníaca. Si el poder de acción del demonio es muy superior al de cualquier otro ser creado, tiene sin embargo límites debido a una triple fuente, es decir, la naturaleza demoníaca, la diversa condición de cada uno de los demonios y la voluntad permisiva de Dios. Límites debido a la naturaleza demoníaca. El demonio como criatura necesariamente está limitado en el ser y en el obrar. Su poder, pues, aunque muy elevado nunca podrá sobrepasar la naturaleza creada, está fuera de la posibilidad demoníaca al hacer milagros en el verdadero sentido de la palabra. En efecto, el milagro es un hecho que supera todas las fuerzas de la naturaleza, es decir, un hecho que está por fuera del orden de la naturaleza creada y, por lo tanto, imposible para un ser que esté dentro de los límites de este orden, como es el caso del demonio. Esto en virtud propia, pues nada impide a Dios, como afirma santo Tomás, servirse incluso del demonio como de cualquier criatura para hacer verdaderos milagros. Esto en línea de principio, de hecho, considerado el carácter apologético del milagro, no parece que el diablo sea el instrumento más apto. El milagro como tal es, pues, un hecho sobrenatural, mientras que la acción del demonio entra en lo preternatural, término con el cual generalmente se quiere indicar lo que está fuera de, por encima de la naturaleza humana. Límites debidos a la diversa condición de cada uno de los demonios. Un segundo límite de la actividad del demonio proviene de la particular condición de cada uno. Así como no existen entre nosotros dos personas iguales, así sucede entre los ángeles y los demonios. Santo Tomás habla incluso de diferencia específica entre ángel y ángel. Obviamente los elementos diversificativos que se refieren a nosotros son distintos de los que existen entre los seres espirituales. En lo relativo a estos últimos, el elemento más importante y seguro es su grado de perfección natural. Un elemento secundario porque externo, por así decirlo, a su naturaleza y también menos cierto lo da la posición que cada uno ocupa en la jerarquía diabólica que, como lo observaba en las páginas 29-31, supuesto que exista como dato presumible, se basa precisamente en su grado de perfección natural. Es superfluo observar cómo estamos nosotros totalmente oscuras de lo que los varios demonios concretamente pueden hacer. En efecto, no conocemos el grado de perfección natural de cada uno de ellos y mucho menos las eventuales órdenes o prohibiciones con las que los superiores orientan y limitan el poder de los inferiores. Límites provenientes de la voluntad permisiva de Dios. No obstante, las limitaciones a las que hemos hecho alusión, sigue siendo grandísimo el poder demoníaco. Nos dice en la Sagrada Escritura, no hay en la tierra semejante a él que ha sido hecho intrépido. Mira a la cara a los más altos con desprecio, es rey de todos los hijos del orgullo. Job 41, 25-26. Pero providencialmente interviene otro factor para limitar y regular, con un designio sabio y amoroso, la actividad maléfica de Satanás, es decir, la voluntad permisiva de Dios. Escribe santo Tomás, los hombres son molestados por la maldad de los diablos, pero el orden de la molestia viene de Dios. Por eso San Pablo nos asegura así, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá si hais tentado sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Frase que explícitamente nos habla de un límite divino a la acción tentadora en cuanto es la más frecuente y ordinaria, pero que implícitamente nos hace ver con mayor razón un límite a la acción extraordinaria del demonio. Lo que por lo demás aparece claro en otro versículo de la Sagrada Escritura. Dijo Yahvé a Satán, ahí tienes todos sus bienes, de Job, en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Job 1.12. Claro está que el Señor hubiera podido impedirles a los ángeles rebeldes toda posibilidad de hacer el mal. En cambio, con un designio de infinita sabiduría y sabiduría, permite que en parte desahoguen sus propósitos maléficos, que después, muy a su pesar, pueden ser transformados por el hombre en un estímulo y en medio de perfeccionamiento moral. En tal sentido, el demonio, como afirma San Juan Crisóstomo, puede decirse instrumento y coeficiente perenne de santidad. Designio este muy conveniente a la divina economía, que para gobernar el mundo, sabe utilizar todo, aun las cosas peores, por cualquier bien. Por otra parte, esta dependencia de la acción maléfica del demonio, de la voluntad permisiva del Señor, entra en el dogma del gobierno universal de Dios sobre el mundo, por lo cual él, con su providencia, gobierna todas las cosas que ha creado, llegando con poder de un extremo al otro y disponiendo todo con bondad. El demonio, pues, sí puede hacer mal al hombre, pero dentro de los límites permitidos por Dios. Precisa Santo Tomás, como dice San Agustín en el libro, son muchas las cosas que los demonios podrían hacer debido a su naturaleza, pero que no pueden actuar por la prohibición divina. ¡Ay, si el Señor no pusiera un freno a la acción maléfica del demonio! Para tener una idea de cuán feroz es el odio del demonio contra nosotros y de la importancia de las intervenciones restrictivas de Dios, quiero referir lo que dice San Agustín. Si el diablo por iniciativa pudiese algo, no quedaría un viviente sobre la tierra. Y, dice San Buenaventura, es tanta la crueldad del demonio que nos tragaría en todo momento si no nos defendiera la divina protección. Aparece así muy miserable la condición de los demonios, puesto que, como dice Tíreo, pudiendo molestar muchísimo y deseando ardientemente hacerlo, sin embargo, no se le permite. Dependen, en efecto, totalmente de la voluntad y del permiso de aquel a quien han odiado en sumo grado. Además, ese poco que se le concede, Dios lo orienta siempre hacia un bien, para su suma indignación y confusión. Gracias. 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 Gracias.